Historia moderna de Occidente Módulo 1 Europa en 1770 Durante las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX, el mundo se convulsionó por una serie de acontecimientos que modificaron en gran medida el mapa político. Muchas fronteras se movieron, surgió un número considerable de nuevos países independientes y se transformó la estructura política social y económica de otros. Estos acontecimientos se debieron a una serie de nuevas ideas. Estas ideas pertenecían a varios pensadores europeos, quienes a fines del siglo XVII las expusieron criticando la organización de los gobiernos, tal y como existían. También criticaban la estructura de las clases sociales y el funcionamiento de la economía. El centro de estos grandes acontecimientos va a ser Europa, centro también del poderío político y económico en esa época. Por lo tanto, para entender mejor las transformaciones operadas, es conveniente hacer una descripción de la situación de este continente por el año de 1770, un poco antes de que los cambios iniciaran. Los países europeos, Francia, el país más importante, tenía más o menos la misma extensión que en la actualidad, un medio millón de kilómetros cuadrados, pero su población en el año de 1770 era sólo de unos 22 millones de habitantes. La organización política de este país era la típica de la mayoría de los países europeos, una monarquía absoluta y hereditaria. Esto es, estaba gobernada por un rey que heredaba la corona y que, cuando menos en teoría, tenía un poder absoluto, ya que sólo debía dar cuenta de sus actos a Dios. En la práctica, sin embargo, su autoridad quedaba limitada por los derechos y privilegios tradicionales que tenían algunas personas, los municipios, las provincias y el clero. Francia era una monarquía nacional, un país regido por un rey que agrupaba principalmente gente de una misma nacionalidad que hablaba la misma lengua y tenía las mismas tradiciones. En general, la formación de monarquías nacionales de absolutas era una tendencia que se había estado desarrollando en Europa durante los últimos siglos y Francia puede considerarse como el máximo modelo. España y Portugal. Al sur de Francia, la península ibérica estaba dividida en la misma forma que en la actualidad, entre España y Portugal. Estos dos países eran como Francia, monarquías nacionales y absolutas. España, el más importante de los dos, tenía una superficie más o menos igual a la de Francia, pero sólo la mitad de sus habitantes. En el siglo XVI fue la primera potencia de Europa, pero había entrado en decadencia en el siglo siguiente. Conservaba, sin embargo, un inmenso imperio colonial, pues además de las islas de Cuba y Puerto Rico, en las Antillas dominaba en la tierra firme del continente americano territorios que se extendían desde la Luciana y California hasta la Patagonia. También pertenecían a España, las islas filipinas, al sureste del continente asiático. En el año de 1700 murió Carlos II, que gobernó de 1665 a 1700, el último miembro de la dinastía de los Augsburgos que habían gobernado a España durante los siglos XVI y XVII. Fue sucedido en el trono por Felipe V, de 1700 a 1746, primer rey de la familia de los Borbones, que era la misma que gobernaba Francia. De aquí en adelante, España se ve obligada a tomar parte en una serie de guerras en que se compromete Francia en virtud de una alianza entre estos dos países, conocida como el Pacto de Familia. Sin embargo, España, bajo la dinastía de los Borbones, sobre todo durante el reinado de Carlos III de 1759 a 1788, logró recuperar algo de la posición que había perdido con los últimos Habsburgos. Se modernizó la administración, se impulsó el comercio y la industria, se reorganizó el gobierno de las colonias, se mejoró el ejército y la marina y aumentaron los ingresos. Aunque Portugal fue el primer país en obtener colonias en ultramar, en el siglo XVII perdió, en beneficio de Holanda, su rico imperio en las Indias Orientales, pero conservó importantes colonias en el África y en el inmenso territorio americano del Brasil. Inglaterra, al norte de Francia, ocupando dos grandes islas que quedan al otro lado del Canal de la Mancha, era un país conocido comúnmente como la Gran Bretaña. Durante el siglo XVIII había logrado duplicar su población, pero al finalizar éste apenas tenía la mitad de la que poblaba a Francia. Inglaterra representaba en esta época el principal rival de Francia y desde fines del siglo XVIII, estos dos países habían tenido una serie de guerras en que Francia, a pesar de ser militarmente mucho más fuerte, había llevado la peor parte. Perdió en efecto un inmenso imperio colonial que incluía las posesiones en la India y el Canadá y la Luisiana en la América del Norte. El triunfo de la Gran Bretaña se debió fundamentalmente a su predominio naval. El gobierno de Inglaterra era una excepción al absolutismo que predominaba en el resto de Europa, ya que durante el siglo XVII el poderío de los reyes fue limitado por el parlamento. Este cuerpo existía desde el siglo XIII y pretendía representar a la nación, pero en esta época en realidad representaba solamente a los nobles terratenientes y a la clase mercantil rica de las ciudades. En el siglo XVII, Inglaterra había tenido dos revoluciones provocadas fundamentalmente por esta oposición del parlamento al absolutismo real, la puritana en 1642 a 1648, que culminó con la ejecución del rey Carlos I, 1625 a 1649, y la gloriosa 1688 a 1689, que desalojó del trono al rey Jacobo II, 1685 a 1688, y lo sustituyó con Guillermo III, 1689 a 1702. La ascensión de Guillermo III determinó que en adelante el parlamento y no el rey fuera la autoridad suprema en Inglaterra. Guillermo III, al aceptar el trono, firmó un documento conocido como la Declaración de Derechos, en que el rey se comprometía, entre otras cosas, a no mantener un ejército ni cobrar impuestos sin la autorización del parlamento. El Sacro Imperio Romano, al este de Francia, y ocupando toda la parte central de Europa, principalmente el área que luego sería Alemania. Este organismo se había formado desde la temprana Edad Media como resultado de uno de los intentos de modificar a Europa bajo un solo soberano. En épocas anteriores había tenido mucho mayor extensión, pero en el siglo XVIII ya era algo obsoleto y anacrónico. Aunque el jefe del imperio era el único gobernante de Europa que recibía el título de emperador. En realidad, el poderío sobre las gentes que pretendía dominar era mucho menor que el que tenían el rey de Francia o el de España sobre sus súbditos, ya que el puesto de emperador no era hereditario, sino electivo. El Sacro Imperio Romano estaba dividido en más de 300 estados. Algunos de estos eran muy pequeños, apenas de unos cuantos kilómetros cuadrados, pero otros como Baviera, Sajonía y Hannover tenían una extensión considerable. Muchos de estos estados eran ciudades libres y algunos estaban gobernados por eclesiásticos, por obispos, arzobispos y abates. Desde hacía varios siglos había resultado electo emperador un miembro de la familia de los Habsburgo. El poderío de esta familia no derivaba de ser emperadores del Sacro Imperio Romano, sino de ser gobernantes hereditarios de Austria y de muchas otras tierras, pues el jefe de esta familia se convertía automáticamente al morir su antecesor en el archiduque de Austria, rey de Hungría, rey de Bohemia y también heredaba otros territorios que gobernaba con distintos títulos. Sin embargo, para ser emperador del Sacro Imperio Romano tenía que ser electo. Los que lo elegían eran varios de los príncipes más importantes del imperio, quienes por este hecho recibían el título de electores. Para obtener el triunfo se había hecho costumbre que los candidatos ofrecieran a los electores una serie de concesiones. Así, en el siglo XVIII el título de emperador era casi honorífico. Cada uno de los estados que constituían el imperio actuaba de hecho como una nación independiente. El poderío de los emperadores se llegó a debilitar todavía más debido a la rivalidad que surgió entre dos familias por el predominio en el imperio. Una de estas familias eran los Habsburgo y la otra los Jorge Solern. Estos últimos eran marqueses de Brandenburgo y al igual que los Habsburgo tenían tierras dentro y fuera del imperio. Los Jorge Solern poseían fuera del imperio el territorio de Prusia Oriental y habían adoptado el título adicional de reyes de Prusia y ampliado considerablemente sus territorios hasta convertirse en el siglo XVIII en una de las potencias más importantes de Europa. Es conveniente hacer notar que de estos dos estados rivales por el predominio en Alemania Rusia era un estado nacional habitado principalmente por alemanes mientras que Austria no lo era ya que los Habsburgo tenían bajo su dominio gente de diversas nacionalidades alemanes checos húngaros e italianos. Gracias. 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 Gracias.